34 incidentes por inundación. Es el resultado de las fuertes lluvias generadas por la inestabilidad atmosférica, que se vio intensificada en la noche, producto del paso de la onda tropical número 13. La mayoría se dieron en los cantones de Santa Cruz, Golfito y Carrillo. Además, en Guanacaste se reportó la crecida de 12 ríos, como el río Bebedero, Cañas, Osteonal, Coyolito, entre otros de la región. Aunados al colapso del sistema de alcantarillado, dejaron afectación en viviendas y caminos, especialmente en Santa Cruz, Nicoya y Carrillo. En Coyolito, de Belén, en Carrillo, se evidenció la afectación en vías cantonales en sectores como Sardinal, Berolís y Santa Ana, por lo que se intervendrán con maquinaria contratada por la Comisión Nacional de Emergencias. En otras partes del país, las lluvias generaron crecidas y desbordamiento en zonas como el Cantón de Golfito, donde se registró el desbordamiento del río Coto, o en Oriamuno y Alvarado, donde el colapso de alcantarillado generó también afectaciones. Los diferentes comités municipales de emergencia mantuvieron un constante seguimiento. Sin embargo, luego de las valoraciones no fue necesaria la habilitación de albergues, aunque sí se movilizaron más recursos a diferentes bodegas con el fin de contar con insumos preposicionados en caso de ser necesarios. La Comisión Nacional de Emergencias mantiene la alerta verde para la vertiente del Caribe y recuerda el estado de alerta naranja para el resto del territorio nacional, por lo que es necesario mantener la vigilancia en ríos y zonas de inestabilidad para evitar afectaciones y salvaguardar la vida. Solicitamos a la población no bajar la guardia. Aún continuarán las lluvias debido a la inestabilidad en la atmósfera. Aún mi, a la población no bajar la guardia.